El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas. Bienvenidos a paso a paso, aquí estamos una vez más, tejiendo hogares, tratando de hacer familias más felices, cuidadores, padres, maestros, todos los que se conectan a esta hora, pues bienvenidos a un programa más de paso a paso, donde hoy hablaremos de muchos temas que terminan unidos por una muy bonita causa, pero que además nos lleva a pensar a muchos de nosotros, papás, en cómo nos imaginamos a nuestros hijos y qué hijos recibimos al nacer. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vamos? Hola, León, hola a todos. Un programa hoy con muchas expectativas, con ese titular, por llamarlo de alguna manera. A veces un hijo no sale como te imaginas, y yo diría que todas las veces no salen los hijos como los imaginamos, eso es pues 100% realidad, pero hoy daremos un enfoque especial, si se quiere decir, o como muchos años se le ha llamado, a los niños que resultan naciendo con algún tipo de discapacidad, cuyos padres por supuesto no se lo esperaban así, y pues definitivamente es enfrentarse a esta situación, no sé si con valentía, no sé si con angustia, no sé si con tristeza, tal vez con todas las anteriores, y empiezan a recorrer un camino de aceptación, resignación, ya lo averiguaremos hoy, porque es un tema complejo del que no muchos, los que han estado en esta situación, hablan de la manera en la que la habla, lo enfrenta, lo comunica, lo socializa, nuestro invitado de hoy. Entonces será para nosotros un placer tenerlo hoy aquí, está en Medellín para ser parte de la semana del comité de rehabilitación, que ya también trataremos el tema para entender qué hace, a qué se dedica, para qué, cómo surge, es también ilustrador, como para ir dando pistas, uno de los más, de los más, más, más ilustradores, y hoy además de todo esto, estará en paso a paso. Así es, Moni, y son muy importantes también sus opiniones, sus experiencias, cuéntenos cómo han vivido ustedes, si recibieron al momento de nacimiento un hijo con alguna discapacidad, con síndrome de Down, con alguna otra de ellas, lo sabían antes de que llegaran, los tomó por sorpresa, quisieron esperar a conocerlo hasta el último momento, cómo ha sido esa vida, esa aceptación, cómo se ha transformado la familia, cuéntenos en el 268-6033 para que aprendamos juntos de este tema, porque todo hijo es un viaje que iniciamos, pero que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, uno arranca, arma la maleta y sale, pero no sabe cómo ni dónde va a llegar. Así es, usted yo sé que le está haciendo la introducción al video, pero no se me adelante tanto para que primero hagamos un par de avisos parroquiales, antes de meternos de lleno en este tema, que sé, como siempre, nos va a quedar haciendo falta programa. Lo primero es que esta mañana asistí al lanzamiento del Festival Buen Comienzo. ¿Y qué tal? Eso promete un montón, pues cada año dice uno, el otro año con qué van a salir, o sea, ya la sacaron del estadio, este año será un mundo de colores, esos pabellones del Palacio de Exposiciones de Plaza Mayor van a estar a reventar de actividades que van a recorrer como las diferentes regiones de Colombia, su diversidad, sus trajes, sus costumbres, su gastronomía, su biodiversidad. Entonces los niños van a poder aprender un montón a través de las experiencias ya propias de este festival. Estuvo, pues muy bonito el lanzamiento, llevaron unos niños, yo asistí con Florencia, pintaron un mural con unos delfines, ya iba a decir pingüinos rosados del Amazonas, con unos delfines, pues como para ambientar lo que será, por supuesto tendremos programa próxima semana para invitar a este festival que este año, como todos, pero cada año más, como les decía, estará imperdible. Eso por un lado. Por otro lado, se llegó la hora de entregar los pases dobles para asistir a Berna Iskandar, que estará en Colombia nuevamente en conjunto, pues o la trae más bien Universo de Familias y nos ha hecho de nuevo partícipes de este evento. Ahí está la imagen y lo que deben hacer lo van a encontrar en Instagram. ¿Quieres ganarte uno de los pases dobles para el taller de las cinco etapas evolutivas de la infancia y sus necesidades? Pues esto va a ser el 26 de septiembre a las 5 y 30 hasta las 8 de la noche en la librería Panamericana y en su auditorio. Las bases del concurso las encuentran ya mismo en Instagram, porque recuerden que en Facebook, para que no se vayan a confundir, están participando por el libro de la nube o los dos libros de la nube. Entonces en Instagram encuentran allí las bases del concurso. Es básicamente uno de esos concursos ya tradicionales de esta red social de Sígueme y te sigo, dame un like y te doy un like y así por el estilo. Y en Facebook lo que deben hacer es, basándose como en la metodología que utilizó la nube para escribir su libro, que es básicamente un diccionario de la maternidad donde ella misma crea las definiciones de todos estos términos acuñados a esta etapa de la vida, ustedes deben darle una definición con sus propias palabras a paso a paso. Y ya hemos recibido muchos. Muchos. Muy graciosos, unos muy bonitos, otros. Trataremos de irlos poniendo también en nuestra pantalla como una de nuestras secciones. Y dicho esto, creo que son las dos cosas importantes que les quería contar. Lanzamiento en comienzo, pases de Verna, libros de la nube en Facebook, pases de Verna en Instagram, algo más. Los pases, Mónica, los estamos entregando el martes 11 de septiembre. Ese mismo día deben confirmar, porque deben tener y pasar los datos a todo el equipo logístico del evento para que no se vayan a quedar por fuera. Muy bien. Ahora sí, introducción al video. Leo decía que es un viaje que todos arrancamos y llegamos, no sabemos ni cómo, ni sabemos para dónde vamos, pero allá llegamos. Nos hacemos un montón de días en la cabeza, grandes expectativas. Digamos que a uno se les asemejan, a otros no tanto. Fue el primer video que mostramos en este programa, que en realidad no fue nuestro tema este de la discapacidad, pero ya lo decía Leo, es así la maternidad y la paternidad, un viaje inesperado. Hoy sí, debo decirles que saquen pañuelos, es uno de los videos más lindos que hemos mostrado aquí. Lo mostramos hace dos años y punta que llevamos aquí en este programa y pues hoy más que nunca cobra sentido y vale la pena ponerle mucha atención. No sabemos qué cambio de rumbo tendremos, pero siempre será un viaje maravilloso. Otros lugares también pueden ser maravillosos. Es hermoso este video, es muy lindo, es extremadamente profundo, bien contado, bien narrado, que decíamos al comienzo no aplica solamente para los padres que tienen algún hijo con alguna discapacidad. Creo que a todos nos pasa, pero por supuesto esto cambia enormemente las circunstancias de expectativa frente a la paternidad y la maternidad. Absolutamente, y esto relacionándolo con el viaje, pero pensando en el dibujo, encontré algo que tiene que ver todo con nuestro invitado y dice lo siguiente. A veces con los hijos pasa como con el dibujo, no sale como lo imaginabas. A un dibujo lo puedes romper y volver a hacer, lo puedes borrar o hasta puedes retocarlo, mejorarlo a tu gusto, perfeccionarlo con el Photoshop. Pero con el hijo, con el hijo de verdad, eso no lo puedes hacer. Eso me ocurrió con Malco, no era como me lo había imaginado. Llegó antes de tiempo, sin avisar, y no lo acepté. Aquí está el autor, los autores de esta historia en Paso a Paso, en nuestra vida real. Hoy nos acompañan en Paso a Paso, Gusti Rosenfeld. Lo dije bien, Gusti, bienvenido, por favor. Gusti, Malco, bienvenido, ¿cómo estás? Te puedes sentar en este, si deseas, mientras te traemos lo otro. Sí, ahí está bien, y ya te lo cambio por otro. Bienvenido. Por otro más firme, Malco, otro más firme, mejor. Pasemos ese, por favor. Sí, voy por él, voy por él, voy por él, rápidamente. Listo. Eso, aquí. Aquí vas a estar más cómodo, Malco. Cómodo, Gusti, bienvenido a Colombia, bienvenido a Medellín, pero sobre todo bienvenido a Paso a Paso. Este es un espacio en el que todas las tardes nos conectamos con padres de familia, construyendo familia, buscando la mejor manera de hacer a los hijos felices, de criarlos, de educarlos, pero también de disfrutar la paternidad, que a veces se vuelve como un tormento con tanta cosa, con la lucha, con, en fin, los gajes del oficio. Y usted tiene una historia, digamos, bien bonita. Está, ya contábamos en Medellín para ser parte de la celebración en esta semana del Comité de Rehabilitación. Una historia personal que tal vez inspira, conecta y lo ha llevado a que hoy esté en Medellín haciendo qué. Contemos un poco. Bien, como bien has dicho, bueno, primero muchas gracias por la invitación, de estar aquí en el programa. Sí, nos han, el Comité de Rehabilitación nos ha convidado aquí a toda la familia. Un increíble todo, que estemos todos juntos, normalmente el que más viajo soy yo. Y traerlo aquí al Malco, a Teo, a mi otro hijo, a Anne. Y venimos a compartir un poco, somos todos dibujantes, o sea, somos una familia de dibujantes. Como realmente, a través del arte, a través del dibujo, es una forma también de, no solo de educar, sino de sanar cosas, de poder comunicar. Es una herramienta increíble, ¿no? Entonces venimos a compartir esas experiencias que tenemos ya como familia. Luego, a partir del nacimiento de Malco, yo fundé con otras personas una asociación en Barcelona, donde vivimos, que usamos el arte como una herramienta para trabajar la inclusión. Y nos hemos, seguimos aprendiendo mucho, dándome cuenta de eso, ¿no? Que justamente que el dibujo, el arte, es un espacio muy inclusivo. Y aprovechar esa oportunidad que nos da este espacio para trabajar para una sociedad más inclusiva. Ese es un poco de lo que venimos a compartir, ¿no? Ese es como el contexto general de por qué está acá, qué es lo que hace, qué es lo que ha pasado, un poco el resumen. Pero si nos devolvemos en la historia, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue la historia de Malco, a quien ya le vamos a pasar un micrófono, Malco, para poderte saludar? Ya quería hablar. Y que el papá nos cuente un poco cómo fue la llegada de Malco, qué cambió. A veces un hijo no sale como te lo esperabas. Pues sí, o sea, yo digo que Malco vino tan deprisa que no contó bien cuántos cromosomas tenía. Y vino con un cromosoma de más, ¿no? Entonces, pues ese cromosoma asusta mucho, da mucho miedo. Sobre todo cuando no estás informado, no has tenido así relación cercana con ese cromosoma. ¿En qué momento lo supieron? ¿Cómo fue el embarazo? Nosotros ya habíamos decidido tener el hijo en casa, hacer un parto natural, así todo muy, como en la India, así todo, nada de hospital, sino una cosa más. Y bueno, igual se adelantó bastante, unas cuantas semanas. Y fue una sorpresa y bueno, al final algo había ahí que no estaba, que parecía que no estaba bien. Y bueno, querían que en Malco fuimos al hospital porque parecía que tenía algún problemilla. Pero el parto fue en la casa, durante los controles del embarazo nunca se detectó nada, no se sospechó nada, ¿no? Bueno, con Anne decidimos, ella decidió no hacerse una prueba que podía ser incluso un poco peligrosa para el bebé. Y yo tampoco puse demasiadas pegas. Entonces, a partir de ahí, nosotros no sabíamos, no esperábamos un hijo con síndrome de Down. De hecho, no esperábamos que tal día nazca y apareció como, no sé cuántas semanas, seis semanas antes, ¿no? Y bueno, ya te digo, para mí fue todo un shock. Me quedé bastante, como que no entendía por qué me pasaba eso a mí, me dio mucha rabia. Pero el parto fue en la casa y se fueron al hospital. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, 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 fuimos al hospital. Nació así, como... ¿De una? Como que, así, sí. Fue llegar yo a hacer las compras y de golpe, siente un ruido y entro al lavabo y estaba Anne. Y salió el malco ahí, justo en ese momento. Así, ¿qué hacemos? Ah, todavía no. Teníamos que poder reaccionar ahí un poco. Y bueno, pasaron muchas cosas en ese interín, pero por suerte salió todo bien. A las 24 horas sí fuimos al hospital porque se empezó a poner como muy coloradito, etc. Y en el hospital, todo el protocolo hospitalario decía que se tenía que quedar en una incubadora. Ahí escuchamos por primera vez la terminología de la trisomía 21, que significa el cromosoma, además. Y yo estaba así como que no quería saber nada, ¿no? Quería como que desaparecer de la tierra, que desaparezca esto de la tierra. Y Anne, pues, dijo que si no la ingresaban, si no la dejaban estar con el bebé, el bebé se moriría. Y el protocolo decía que no, que tenía que estar solo en una incubadora y nos fuimos. Firmamos un papel en el cual nos hacíamos responsables. Y todos los doctores bajaban a decirnos que estábamos locos, que estábamos haciendo una tontería, que se podía morir. Nosotros, trácatemos. Y ahí empezó todo. Para, por lo menos, todo mi, bueno, todo un viaje como muy... Pero nos fuimos los tres, ¿se llevaron a Malcom? Malcom se quedó. Nos fuimos con Malcom. Arrancaron con Malcom. En el coche nos fuimos para casa. Después, a la semana, ya fuimos a ver su doctora de cabecera. Y ahí me hizo un listado de la cantidad de cosas que tenía. Uno se cree que los rasgos faciales de la cara son bastante una seña de identidad en el síndrome de Down. Pero tienen muchísimos más rasgos que uno no sabe. Hipotonía, no sé, las rayas en la mano, las orejas más bajitas, más cortitas. La lengua, pues, muy grande, etcétera, etcétera. O sea, pasaba que como había el tema de ser prematuro, no sabíamos bien. Pero sí. Y bueno, a mí me costó al principio entender por qué me estaba pasando esto, pero muy rápidamente le dimos la vuelta, yo por lo menos, a la semana, a los diez días. Así, en una noche muy especial, muy mágica. Y ahí lo solucionamos. ¿Qué tuvo de mágica la noche? Tuve una mágica, hicimos como un ritual, digamos, como una ceremonia para sanar todo esto, ¿no? Y yo trabajo hace muchos años con proyectos de conservación, voy mucho en la acero, estoy mucho con comunidades indígenas, un poco rituales que tienen que ver con todo eso. Y bueno, ahí fuimos y ahí yo, pues, solté todo el miedo, solté todo lo que tenía que soltar y acepté. Y se acabó el dolor. Fue, fue mágico, o sea, me di cuenta de eso que trae todo el miedo, existe mucho amor y, y bueno, traspasas ese miedo, ese dolor, el dolor, la rabia que tenía y se acabó. Y fue pura belleza hasta, hasta el presente. Ya tenemos listo aquí a Marco. A ver. Marco, ¿cómo estás? Hola, soy Marco, es que es un montón. Así, es que yo, a papá, en el hospital, ocho años, acordó, nuestro sangre, en el ángulo, estoy al cole, y entonces, yo con una loca, y ya, y ya, corté, nuestro sangre, me ha quedado mal, de gente, que es un montón, aquí, en la zona, estoy aquí, y ya, entre yo y coci, yo, estamos en el hospital, soy Marco, y en la pescada, y en la ciudad de Batal, aquí, en el cobro, en la coci, en la coci, y en la pescada de cole, en la ciudad de Batal. Ah, no, Leo, vámonos. ¿Sabes una cosa? Nosotros también te queremos un montón, y nos alegra mucho que estés aquí en Paso a Paso hoy. Primera vez que vienes a Medellín. Sí, el que es un montón, a ti, papá, el que es un montón, a ti, el que es un montón, el que yo, a ti. Es que es mucho, es que es mucho, hay que repetirlo muchas veces, él es hermoso. ¿Qué pasó entonces en ese instante en que sanaron? En que aceptaron, en que perdonaron, no sé a quién. El que es un montón, a ti, es una jarraga, pues, sí. Entonces, el que es un montón, a ti. ¿Dónde está tu mamá y tu hermano, dónde están? Y ya, en el teo, están en la silla. ¿Están en la silla? Sí, en la mamá, no es teo. Y una vez, teo. Teo es tu hermano. Sí. Mayor, ¿lo quieres mucho? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú? Lo va a conocer ahorita. ¿Tú se lo presentas, Mal? Lo puedes tocar. Claro. Sí. Está bien. Es que es un montón. A ti, y a Anitio, es que es un montón. Y entonces, y a Anitio, le duele la espalda. Está bien. ¿Le duele la espalda? A Justi está bien, le duele la espalda. Sí, porque son muy pesados. Yo eres pesado. Tú eres pesado. No, tú eres pesado. Tú. Tú. Nos has roto la espalda a los dos. No, no. Ok, Malco, ¿me dejas preguntarle algo a tu papá? Sí. Ok. Quiero saber, ¿qué pasó luego? Bueno, el tema era conmigo, o sea, la mamá nunca tuvo ningún problema. Eras tú, netamente. Era yo, o sea, y de hecho es algo que... ¿Rabia, dolor, qué era? ¿Todo junto? Todo junto, o sea, el por qué te pasa a ti, no sé qué, un montón de cosas. Y luego, bueno, qué bueno, o sea, que me pasó todo eso. Así me valoro mucho más lo que es de verdad, ¿no? O sea, tener un hijo ya está muy... Si uno quiere tener un hijo y lo tiene, es una bendición. Pero un hijo como Malco, o sea, que te pone las cosas así bien, te marca bien el camino, pues ayuda. Es como pasar una cierta tormenta, ¿no? ¿Qué decía la mamá en ese momento de confrontación? Ella tranquila, aceptando. La mamá se comió toda la lluvia, ¿no? Que tenía... Tuvo que tener mucha paciencia conmigo, ¿no? O sea, porque en realidad, claro, ver que su compañero no acaba de aceptar, o que no ve las cosas claras, ¿no? En realidad es que lo que, como dice una señora, que también tuve una hija conciéndome down, tú te preparas para hacer un viaje, como por ejemplo a Italia, y te lees todas las guías de italiano, como la comida, la gastronomía, todo, te sacas el pasaje, te subes al avión, y cuando llegas dice bienvenido a Ámsterdam. O sea, y aterrizas en Ámsterdam, ¿no? Pero yo quería ir de Italia, ¿no? Bueno, ¿me pasas el micrófono ahora? Gracias. Esa relación es así, fómplices con pinches absolutos. Todos son, todos son. No, ¿qué hacha que son? Se el picho, se el picho, aaaah. Yo Tarzana hace poco. Es mi detalle. Sí, así todo el día. O sea, te puedes imaginar. Entonces, nada, eso. Al final te quedas en Ámsterdam, no te puedes ir a Italia, pero empiezas a ver que Ámsterdam está bueno también. No es Italia, pero que tiene cosas buenas, interesantes. Eso es un poco lo que pasa así con... ¿Y qué te hizo volcar, digamos, tal vez toda tu experiencia, tu profesión, a generar como esta conciencia, tal vez a mostrarle a la gente que se vale sentirse mal, que se vale sentirse culpable, que se vale rechazar un hijo en un principio por la confusión, y que eso está bien porque hace parte del proceso? Claro, eso es fundamental. A partir de... Sí, o sea, yo cuando... A partir de ese momento no he hecho ninguna cosa con Malco que no haya hecho con mi otro hijo Teo. O sea, los educamos igual. Cada uno con sus características, pero no hemos hecho... Entonces yo digo, ¿por qué tenemos tanto miedo? Si en realidad hacemos lo mismo. No hago nada especial. O sea, yo sigo, si no hace algo bien los riños, si no sé qué, o sea, te cambia un poco... Quizás los pequeños logros son como grandes logros con Malco y quizás con Teo no los valorabas tanto, etc. Esos pequeños cambios, a partir de esa conciencia me interesaba mucho comentarle a la gente eso. Oye, que es lo mismo, no pasa nada. No sé, toda esa idea de, uy, no sé, la discapacidad, todas estas, son cosas realmente que el entorno te puede poner en una situación de discapacidad, pero tú sabes, es lo mismo. Hasta donde puede llegar él, llegas y eso ya está bien, ¿no? Entonces ahí entras en una normalidad bien, bien, bien bonita. Y yo desde el lado del dibujo, pues, me utilizó mucho, me interesó mucho, digamos, usar el dibujo para comunicarnos, ¿no? O sea, porque, digamos, con el habla, a veces con la palabrera, más, se tarda más, es más complicado, pero con los dibujos enseguida llegamos ahí a entablar una buena relación. Digamos que eso es lo que uno, uno propiamente, de manera personal supera. ¿Qué pasa? Que creo que tal vez uno de los grandes miedos de las personas y es el qué dirán, la sociedad, el cómo te ven, el con lástima, cómo te miran, cómo te hablan. Uno desde afuera muchas veces no sabe ni cómo referirse. Sí, ahí siento que esa es una gran discapacidad que tenemos muchas personas en la sociedad, ¿no? Esa sí que es una gran discapacidad. A veces existe como, o está el rechazo a lo que no conoces y te da un cierto miedo que es natural. Y la otra es una especie de discriminación positiva, tratarlos como inferiormente, ¿no? Ay, pobrecito. Las dos son dos cosas que tendríamos que erradicar de alguna forma de la sociedad para mejorar, ¿no? En la inclusión. Ni pobrecitos, ni angelitos, ni especiales. Porque siempre está ese, ¿sabes? Desde que cuando íbamos con él, con la calle, se nos paraba la gente. Ay, que es un angelito de Dios. Yo decía, pero si no tiene ala, ¿dónde el angelito? Y no está bueno etiquetar a alguien con el San Benito. Cada uno de ellos sí que tienen la relación de que tienen un cromosoma de más, pero ese cromosoma se relaciona con los otros cromosomas y genera un ser diferente. No hay que etiquetar, si no tendríamos que tener una etiqueta a todos. Entonces, esta cosa de que dan los mejores abrazos, de que sí que hay unas características que tiene la trisomía 21, pero a partir de ahí son todos diferentes. Uno te sale bien diablillo, el otro te sale angelito, el otro te sale lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde mi lado, me gusta trabajar en ese, sacar esos estereotipos, no la compasión. Me parece que es un error tener compasión. Sí, pasión, pasión por hacer las cosas, pero no compasión. Cuando tú compadeces, te estás situando en una cosa más alta, ¿no? Y no, al contrario. O sea, cada uno desde donde puede y nos tratamos ahí, ¿no? Y eso creo que es interesante. El arte, el dibujo, ayuda mucho a normalizar esa relación. Tú, cuando estamos trabajando todos en un papel en blanco gigante, con pinturas, ahí se acaba la diferencia. Da igual si tiene esa persona autismo, si esta persona tiene esquizofrenia, si no me da un, o lo que sea, ¿no? Estamos todos pintando, estamos decidiendo, estamos eligiendo, nosotros qué queremos hacer. No nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Vaya, es un buen espacio. Tendríamos que abrir más las orejas, más el corazón y escuchar más. Igual a los niños, a los niños, a los adultos siempre los mandan a callar. Esos son grandes maestros, más bien nos tenemos que callar nosotros. Un niño se pelea con otro niño, hacía las patadas, y a los cinco minutos son amigos. Ya me dirán nosotros que nos peleamos, bueno, familias enteras, 15 años así, sin resolver el problema. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién? Pues tenemos, pero esa sabiduría la llevamos adentro. Lo que pasa es que la vamos tapando. Y está bueno destapar esa, y encontrar esa sabiduría que tienen. Y aquí tenemos unos buenos maestros. A veces yo pensaba, digo eso, las charlas con él no tienen que ser muy complicadas, pero es que en realidad, así es la vida, la complicamos. Cuando en el fondo es bastante simple. Qué bonito. Pues aquí estamos, conversando hoy con, ya lo anunciamos en el promoro, nuestro invitado internacional, se aprende el nombre. Gusti Rosenfeld. Muy bien. Ayer éramos dos, se dirá así. Marco, te vas a despedir, Marco. ¿Qué dice? Está diciendo el apellido. ¿Cómo es el apellido? No lo digas bien. ¿Cómo es? Apelido es Tarzan y Grisha Chin Tarzan. Ah, Tarzan. Y yo dije Rosenfeld. Sí. Me equivoqué. ¿Qué hace? No, no, no. Son Chin. No, Pregúntale qué le gustan, señor. ¿Qué hace? Marco, ¿Qué hace eso? Bueno, muy bien, Marco. Ya te voy a contar qué me gusta en la pausa, mientras volvemos, porque vamos a ir a un corte con nuestra frase y ya regresamos con estos dos maestros que nos acompañan hoy en Paso a Paso. La frase nos dice, si me hubieran dicho que iba a tener un hijo como Juan, hubiera respondido que se estaban confundiendo de mujer. Esa típica frase de Dios le da las batallas más difíciles a los mejores soldados, me la repitieron millones de veces, literal, y muchas veces creo que Dios se confundió. Pero al final tengo que confiar en que hay algo que vio que lo hizo creer que era lo correcto. Lo dice Pilar Lipera. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Música Ahí teníamos a Juanita en nuestro mamarazzi de Paso a Paso Dando su muestra de danza, eso es que es danza árabe Sí, tiene Más o menos Recuerda enviar sus videos y fotografías a pasoapasorrobatelmedellín.tv Vamos a ir a la línea porque en el 268-6033 ya está María Eugenia con nosotros, abuela de Nicolás María Eugenia, bienvenida Gracias Leo, muchísimas gracias, estoy muy contenta de haberme comunicado con ustedes Qué bueno, María Eugenia, ¿qué edad tiene Nicolás? Nicolás, cumple tres años en enero Perfecto, ¿y qué nos quieres contar o preguntar a propósito de nuestro tema hoy, María Eugenia? Leo, estoy muy confundida y tengo muchas angustias con Nicolás Nicolás lo diagnosticaron con autismo hace como un año apenas Y bueno, no hemos sabido manejarlo, el niño no adelanta nada y no he podido conseguir una institución donde lo pueda incluir Porque el niño es muy aprehensivo, muy apegado a mí, que soy la persona que lo cuido Perfecto, ¿y ya has consultado, has averiguado en algunas otras instituciones y no has encontrado solución? ¿O es la primera vez que estás buscando ese acompañamiento? Es la primera vez que estamos buscando, porque como les digo, hace apenas más o menos un año nos lo diagnosticaron Pero el niño es demasiado aprehensivo, es muy intolerante para el manejo con otras personas Y ni siquiera con los médicos es fácil de manejar María Eugenia, ¿hace cuánto ves tú paso a paso? Pues hace muchísimo rato, Mónica, y he tratado de comunicarme mucho con ustedes Yo incluso estuve viendo los programas anteriores con niños autistas Pero él no me podía comunicar con ustedes ¿Pero lograste en esos programas? Porque eso quería preguntarte, ¿cómo extraer alguna luz? Sí, aprendí un poquito del manejo de Nicolás Y de hecho estoy tratando como de jugar con él y ser más, con más paciencia con él Pero como le digo, es un niño demasiado, demasiado represivo Pero más allá del manejo, ¿te conectaste con las fundaciones que hemos tenido en esos programas en los que hemos hablado de autismo? No, no me he comunicado No, no tuve la oportunidad de coger las direcciones y no me he podido comunicar Yo creo que es por ahí María Eugenia, si quieres deja los datos en el máster Para que Verónica, que es nuestra productora, tome los tuyos y de vuelta te podamos mandar esos contactos Con quienes podrías entablar alguna conversación que te oriente un poco mejor Específicamente con el tema del autismo, ¿listo? Ay, sí señora Mónica, muchísimas gracias Con muchísimo gusto, gracias a ti por sintonizarnos De todas maneras creo que es un programa que se ajusta mucho a tus necesidades Tal vez no tan específicas con el tema de lo que tiene tu hijo Pero sí generales con respecto a lo que se siente tener un hijo Que no llega, como dice aquí nuestro invitado, como te lo imaginas, ¿cierto? Entonces, pues muy atenta porque ya haremos pasar a otra de nuestras expertas Que acompañará también a nuestra vida real para entre ambos lograr sacar este tema adelante Y poder aprender tantas cosas, así que aquí está nuestra experta Se suma a nuestros expertos en el set, Sonia Gallardo Ella es directora del Comité de Rehabilitación Y además mamá de María Camila y de Sara Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Leo, Moni y todos Y aquí felices con gusto y con Malco y toda la familia Pues gracias por estar acá Lo primero que queremos saber es qué es el Comité de Rehabilitación Bueno, el Comité de Rehabilitación Algunos lo recordarán como el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia Porque no somos jóvenes Bueno, somos jóvenes porque tiene la misma edad mía, 46 años Entonces no es tan viejo Pero es una organización con 46 años de experiencia Precisamente trabajando el tema de personas en situación de discapacidad Con un diferencial muy importante Nosotros lo trabajamos desde una visión de desarrollo De rehabilitación para luego trabajar un tema de inclusión social Somos unos convencidos de que personas con discapacidad No pueden estar encerrados, no pueden estar ocultos No pueden estar metidos en una guardería o en una burbuja Sino que tienen que participar de la sociedad Y en eso trabajamos todos los días En lograr cómo hacemos que niños participen en su esencia de niños En juegos, en colegios, en sus espacios Jóvenes en sus espacios, adultos en sus espacios Y que puedan ser muy activos en la sociedad y lograr esa participación Estamos justo en la semana, ¿no? Semana del Comité de Rehabilitación Eso habla de la transformación del Comité Antes, yo recuerdo el día del Comité Ya es una semana completa de programación Ya es una semana Del 4 al 8 ¿Y qué va a pasar? Pues está Gusti, obviamente A veces un hijo no sale como te lo imaginas Están anunciando conferencias y talleres Pues para profesionales, para padres En fin, para todo el que quiera asistir Ahí se ve tal vez un poco mejor Pero realmente, ¿qué comprende esta semana? La semana comprende una serie de actividades En lo que queremos es transmitir conocimiento Compartir con las personas experiencias y conocimientos Por eso está Gusti aquí Ustedes recuerdan que el año pasado Ustedes nos acompañaron en el primer Congreso Internacional De Niñez, Funcionamiento y Discapacidad El Comité quiere liderar un movimiento por la infancia Pro-infancia Para que respetemos estos espacios de los niños Y los dejemos ser niños A veces, en las angustias Y yo he escuchado ahorita a la abuela que nos llamaba En las angustias de tener un niño con discapacidad Los papás tratamos de normalizarlos Buscamos cualquier tipo de rehabilitación Con o sin fundamento científico Y allá nos vamos Y nosotros tenemos experiencias de niños Que tienen agendas más ocupadas que las nuestras Llegan a una terapia en el comité Salen de una terapia en el comité para otra Y luego para otra Y luego para otra Y durante todo el día no pudieron ser niños Nosotros estamos en ese movimiento De que se recupere la niñez Los niños pueden aprender Se pueden rehabilitar siendo niños Conservando su esencia de niños Y por eso nos pusimos en el reto de hacer el Congreso La idea de hacer esta semana del comité Es transmitir conocimiento Compartir experiencias Y decirles a estos papás No tienen que perder la esencia de niños Los niños pueden seguir siendo niños Y pueden adquirir todas las capacidades Que sean capaces de tener con su discapacidad No neguemos la discapacidad Pero hagámosla visible desde las capacidades A partir de actividades que sean con niños Entonces queremos hacer Congreso cada dos años Y en el año intermedio de Congreso Hacer esta semana del comité Donde podamos tener sentados papás Gusti va a estar con una conferencia para papás Una conferencia para docentes y educadores Una conferencia para personal de la salud Más que conferencias son conversatorios Donde él nos va a contar desde la familia Su experiencia Cómo han vivido el tema de educación Cómo han vivido el tema médico El tema de salud Cómo un docente puede participar activamente De una rehabilitación de un niño Y de lo más importante De una inclusión en un ámbito Escolar y en un ámbito social Gusti, ¿cuál es el sentimiento que más predomina? Porque además me imagino que es lo más frecuente Quienes tienen un hijo con discapacidad Esta reacción La otra es la menos frecuente La de aceptarlo desde el comienzo Debe ser la menos frecuente Aunque pocos se atrevan a hablarlo ¿Cuál es el sentimiento que más predomina? Yo por mi experiencia te puedo contar Que en realidad El tema me parece que es más complicado Es con los padres más que con las madres O sea, hay como muchísimos padres Que, digamos, a veces No hacen ese duelo Que es necesario O sea, me he encontrado O sea, todos los padres Que hemos pasado por esa situación Al principio Te choquea Salvo cuando lo estás esperando Y ya sabes que va a venir Que es diferente En nuestro caso No sabíamos que iba a venir Con un cromosoma además Entonces te deja así Pero la mayoría de la gente Al final reacciona Dice, ¿qué estamos haciendo? Normalmente tener un hijo Es para festejar alegría ¿Y qué estamos haciendo aquí? Es muy importante El apoyo de la familia De los amigos del entorno O sea, que Porque a veces me he encontrado Con personas Que yo sí que aceptan Pero que su entorno no Entonces se encuentran En situaciones complicadas ¿No? Una mamá una vez me llamó Que quería tener un Sabía que su hijita Podía tener síndrome de Down Y su pareja Que tenía otros hijos No quería Dice, no ¿Para qué vamos a tener? ¿Para qué nos vamos a meter en lío? Entonces Nos llamó Para tener una versión diferente Pues yo agarré Y le pasé por teléfono a Teo Para que hable con ella ¿No? Para que le cuente Y fue precioso ¿No? O sea Teo es tu hijo mayor Teo es mi hijo mayor Que además Que le lleva ¿Cuántos años a Marco? Bueno Tiene 19 Le lleva 8 años 8 años Un gran maestro Ahí está Teo Que además Es que en esa reacción Yo quería preguntarte Justi Te sentiste muy juzgado también Cuando expresaste Digamos Ese malestar Esa impotencia Ese miedo Con otras personas No 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 me sentí juzgado Al contrario Me sorprendió O sea Todo el apoyo De toda la gente La gente Nadie Más bien tenía Como mucha rabia Yo era como un perro rabioso Ahí que ladraba Que dicen que el perro rabioso Es como Bueno Es el guardián del dolor ¿No? O sea No toquen ahí Que está el perro este Que está ladrando ¿No? No, no Yo tenía rabia Y cuando me venían Con palabras así Bonitas así Pues nos mandaba A paseo a todos Bueno, no Pues no sé qué Digo Pues tenlo tú No sé qué Era toda esa sensación así Pero ya te digo Lo miro Parece que pasó En el libro que escribí Puse una frase En una doble página Muy grande Que dije No lo acepté Y eso es lo que Hace quebrar Todo ese Ese reconocimiento Siempre me pregunto ¿Qué pasará Cuando un malco sea más grande Y esté en condición Digamos De leerlo Entender Cuando vea Que es su padre ¿No? Siempre a veces Esa era un poco La pregunta Que me rondaba En la cabeza ¿Qué pasará? Pero la verdad Que en todo caso Pues es la verdad ¿Para qué vamos a ir Diciendo El libro también Digamos Es Es Muy cruelmente Verás? No me interesaba No me interesaba Hacer un libro Con palabritas bonitas Con este tema Hay que ser bien honesto Incluso Si es marrón Marrón No gris Oscuro Porque si no No avanzamos No hay que ir con Para mí lo políticamente Correcto No funciona Hay que ir Al grano del asunto Para solucionarlo Y como sociedad Por lo menos Yo me veo Desde mi ámbito Digamos Artístico Dibujo Creo que podemos Hacer fuerza Y hay un montón De ámbitos Que se pueden hacer Fuerza Pero hay que ir Realmente Diciendo las cosas Como son Es que yo creo Perdón Ese es el gran valor Del libro Porque dices cosas Muy crueles Muy duras Para muchas personas Que quienes No tenemos hijos En la reunión de Marco O con otra discapacidad Podían juzgar Y decir Pero cómo se le ocurre Decir eso Pero me imagino Que muchísima gente Se ha acercado Y te ha dicho Hombre Yo sentí lo mismo Yo dije lo mismo Sí O sea No paro de recibir Cartas Es que debe ser Muy liberador Si Y alguien lo diga Por ti Yo no lo acepto Yo no quería No Y lo ves en la cara Yo cuando a veces voy A un salón del libro O voy a algún lado Y doy una charla Así Y luego Vas a firmar el libro Y le ves la cara A ese señor En dos minutos Entendés que Se conectan Y se desarma Se desarma Porque le haces despejo ¿No? Le estás Le estás mostrando Algo que Él lo pensó Que quizás su entorno No No era O está mal visto Claro que está mal visto ¿No? O sea Y entonces Pero es la mejor manera De sanar eso Es reconociendo ¿No? No ocultando No todo tiene que ser Rosa Lacitos Pajarito A veces También hay que Digamos El conocimiento De estos que venimos hablando El aprendizaje Está a veces en Nosotros le decimos Buen y malo No existe eso Eso es un concepto erróneo Está en el suelo Y está en el cielo No todo el aprendizaje Viene del cielo También a veces Hay que Hay que meterse en el barro Para aprender De todos aprenden ¿No? Muy bien Vamos a ir a la línea Porque está Jazmín Con nosotros Mamá de Juan Sebastián Jazmín Bienvenida Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué edad tiene Juan Sebastián? Dos años Perfecto ¿Y qué nos quieres compartir Con nuestro tema hoy Jazmín? Bueno Resulta que mi embarazo Fue normal Todo el tiempo Y mi esposo Me pagó Las famosas Ecografías Esas donde Las revistan Desde la punta De la cabeza Hasta la punta Del pie Y todo normal Se llegó el día De la cesárea Porque fue programada Juan Sebastián Nace Y el doctor Me dice Mamá El bebé Nació bien Pero Cuando él me dice Pero Yo sentí que me moría ¿Nació qué? Bien pero Nació bien pero ¿Y cuál era el pero? El pero Fue que él nació Con micrópia No se le desarrolló El pabellón auricular De la orejita derecha Y en ese momento Pues sí Yo había visto Varias personas Con la condición Pero pues nunca En mi familia Nadie la había tenido Entonces como que Éramos muy ajenos O muy O hasta el momento Es muy poca la información Que tenemos Acerca de De esa condición Se llegaron Los ocho días Donde uno debe Volver a ir Para el control Y me dice La doctora Que me atendió Que el hecho De que él No tuviera Audición Por esa parte De su orejita Él no se le iba A desarrollar El hemisferio Derecho De su cerebro Que por ende Iba a tener Retraso Y una cantidad De condiciones Y me empiezo A llenar De miedo Y el error Que uno comete Que es ir A buscar Información En internet Y entonces Empecé A estresarme Y a llorar Y desesperada Empezaron A mandarme Exámenes Que de corazón Que de pulmones Que de riñones Que porque Esa condición Generaba más Malformaciones Dentro del cuerpo De mi bebé Y resulta Que fue pasando El tiempo Me encontré Con un otorrino Que me calmó Me explicó Me dijo Que pues Si era Una condición Especial Pero no tan grave Como me lo habían Hecho ver Y resulta Que hasta el momento Sebastián Tiene dos años Y lo más Extraño Para nosotros Es que Él se ha querido Poner un atajo Y obviamente Sus gafas No se sostienen Ha querido Ponerse El auricular Del celular Pero pues Solo lo puede Escuchar por un lado Pero ya Hemos madurado Y hemos tratado De que él se acepte Como Dios Nos lo mandó Y hemos podido Aprender mucho De que Todos somos Diferentes Pero a la vez Somos iguales Y ya Eso era lo que Les quería compartir Jazmín Pues muchísimas gracias Por compartirlo Porque no es fácil Verbalizarlo Porque es A la vez Sé que es liberador Y que hace parte De la catarsis Y ya lo decía Agustia ahora Llenarse de información También es Como Que genera Ese efecto De aceptación Que todos De alguna manera Quienes están En esta condición Pues van buscando Vamos a hacer una pausa Nos vamos a ir Con el dato Y nosotros ya regresamos Además para que hablemos Un poco de Cómo asistir Por ejemplo Cómo hacer parte Cómo enterarse Cómo participar Ya volvemos El dato nos dice Recibir un niño especial En casa Implica la pérdida Del niño ideal Que se esperó Y jamás llegará Para dar espacio Al niño que sí está Con las limitaciones Y retos Que esto implica Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Que esto implica Diana y Julieta están en nuestro mamarazzi de paso a paso y en la cámara está Malco, yo ya estoy preocupado, Malco ya hizo casting de presentador, ganó, ya está haciendo casting de camarógrafo, si nos descuidamos, mañana el programa es con Malco. Que se tenga Telemedellín, bueno noticia importante de última hora, atención, tenemos cinco pases de cortesía, gracias pues a nuestra representante del comité de rehabilitación y todo el equipo, cinco pases para hoy, la conferencia de hoy es para educadores, la de hoy es para docentes y educadores, docentes y educadores, cinco de la tarde en plaza mayor, de cinco a siete de la noche. Bueno, los que puedan ir, mañana en el mismo horario, mañana en el mismo horario, para padres, hoy para docentes y educadores, mañana para padres, cinco pases para hoy, cinco pases para mañana, quienes puedan de verdad ir y no vayan a dejar perder el cupo porque cuántas personas quisieran estar allá, escriban ya con los siguientes datos, nombre, celular y cédula a paso a paso arroba telemedellín punto tv, aclaren si son docentes o padres para saber en qué día los anotamos, ya, cinco pases para hoy, docentes y educadores, paso a paso arroba telemedellín punto tv, lo dije bien, sí, paso a paso arroba telemedellín punto tv, nombre, cédula y celular, súper importante para que podamos llamarlos, y lo mismo los de mañana, y nos ponen ahí, soy padre, soy madre, quiero asistir, listo, dicho y hecho, empezaron a llegar los correos, los cinco primeros que lleguen, se acabó, ganadores, sí, Leo tenía pregunta. Sonia, no, para quienes no tengan esta oportunidad de ir con ese paseo, ¿cómo pueden ingresar, enterarse, asistir a los eventos esta semana? Bueno, pueden encontrar toda la información en nuestra página web, www.elcomité.org.co, o también el teléfono 320-2160, extensión 123, súper fácil, 2160, extensión 123, igual si alguien está interesado, hoy, hoy, nos quedan muy poquitos cupos para la conferencia de hoy, también nos quedan pocos para la de mañana, pero se pueden acercar directamente a Plaza Mayor, aunque preferiríamos que hicieran la inscripción por la página web, ahí tienen toda la opción para hacer la inscripción, y ahí está toda la información, en horarios, en todos los contenidos, y adicionalmente, también vamos a tener algunos ejemplares del libro, por si alguna persona lo quiere adquirir, el libro es muy lindo, como decía Gusti, es un libro transparente, franco, sin maquillaje, sin adornos, es un libro con el que uno de verdad se identifica con sentimientos que uno tenía miedo de manifestar, o le daba pena manifestar. Gusti, vas a estar hablando también sobre el proceso de educación, como lo han vivido con Malco, quizá después de haber hecho este proceso de aceptación, de duelo, por el que pasan los padres con un hijo en situación de discapacidad, empezaste a llevar una vida muy chévere, como lo vimos ahora, de compinchería, de disfrute, de goce, de cada segundo, el mayor miedo es a que mañana Gusti no esté, su madre no esté, o en este momento, ¿a qué le temes con Malco? No, 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 temo que no rompa nada. No, esa experiencia ya la pasé, no tiene ningún sentido pensar qué va a pasar mañana, porque te perdés el presente, esa es una cosa también que hemos estado viendo, así trabajando, que es muy importante, que con muchas familias que tienen hijos con alguna discapacidad, tienen ese miedo cuando sean mayores, de que se van a ir, qué va a pasar con su hijo, que es una forma de no proyectar, yo dibujo mucho, hago como una especie de reportaje, dibujo mucho a las personas y le hago como una especie de entrevista dibujada, y a los padres les pregunto mucho, ¿no? Y realmente no proyectan, y no es bueno, hay que proyectar, hay que imaginarse lo mejor para ellos, también pienso que decidieron venir así al mundo, y que por algo es, y lo único que podemos hacer, para mí, para el futuro, el futuro es, al día de hoy, el día presente, ser lo mejor que podemos, eso es lo que más podemos garantizar, porque el futuro realmente, si supiéramos qué va a pasar en el futuro, pues seríamos todos meros magos, ¿no? Nosotros no vamos a garantizar el futuro de este programa, si no despedimos ya, porque nos están haciendo hace rato señas, muchísimas gracias, no sin antes agradecerles, por supuesto a Gusti, por su sinceridad, por su franqueza, por conectar, por hablarlo de una manera tan libre, tan simple, por hacerlo ver tan normal, como realmente es, y a ustedes por el gran trabajo que hacen, invitadísimos todos a asistir, ya saben que tenemos cinco para hoy, cinco para mañana, escriban al correo, y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, muchas gracias por la cámara, chao, chao, nos vemos. No habían salido ni los créditos, ¿cuál era la opa? No, no. 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 Gracias por ver el video.